Una intensa lluvia provocó el desbordamiento de varios esteros en el cantón Palora, en la provincia de Morona, Santiago, causando la inundación de distintos sectores de esa localidad. Los bomberos debieron socorrer a decenas de personas que se encontraban atrapadas en sus viviendas. El COE cantonal declaró el estado de emergencia. Varios esteros que cruzan Palora, en el norte de Morona, Santiago, se convirtieron en verdaderos ríos que inundaron sus calles y partes bajas alimentados por el fuerte e intenso aguacero que azotó en esa región. Eran horas de la madrugada. La gente dormía sin imaginarse que el agua ya había ingresado a sus viviendas. Nosotros no sabíamos nada y gracias a la bulla de los vecinos nos dijeron hay inundación y eso bajamos enseguida cuando fue en menos de 15 minutos inundó. Miembros del cuerpo de bomberos del lugar se movilizaron en las vías convertidas en fluviales, en un bote de goma para ayudar a las decenas de familias afectadas. Muchas personas estaban atrapadas a las cuales pudimos nosotros evacuar de las viviendas. En las casas inundadas, sus propietarios buscaban poner a buen recaudo sus bienes. Tarea bastante complicada y en algunos casos imposible, por lo que varios de ellos colapsaron. Fue sumamente rápido, no dio tiempo a nada. En la mañana, el personal docente de la unidad educativa Quito Luz de América, al llegar al plantel, se encontraron con un cuadro dramático. La Crescentada había anegado sus instalaciones y con ello se perdieron mesas de trabajo, archivos, pupitres, enseres, equipos electrónicos y computadoras. El agua había desmantelado sus talleres y laboratorios. Se lleva el cerramiento de la parte de acá atrás y todas estas aulas, toda la parte de acá abajo se acabó. Por ahora aún no hay cifras del monto de pérdidas que deja el fenómeno. En ello se trabajó para evaluar las secuelas de este inusual hecho que según quienes viven en Palora, dicen que se repite a los 10 años después de una década. Se ha declarado de emergencia puesto que muchas de las obras o de la infraestructura importante de Palora, especialmente en el ámbito educativo, también en el aspecto vial, necesitamos obviamente del apoyo del Estado. La tarea de limpieza y reparación de lo que dejó el desbordamiento recién comienza y lo más duro está aún por hacerse. Desde Palora, en Morona, Santiago, informó Carmita Argotti.